Un aplauso para Ricardo Roberto Polino También reconocido como el suegro Vamos a cantarles esta rola que, bueno Un segundito, esta canción la grabó mi abuelo, bueno, el grupo norteño Los Oleños en los 1950s Así es, y bueno, hicieron famosas esta canción y ya después la banda El Recodo y estos grupos la grabaron Pero bueno, Los Oleños, que mi abuelo, que Paz Descanse, que papá de mi madre Fue acordevista del grupo norteño Y bueno, esta canción fue uno de sus éxitos que se llevó por uno de seis pies abajo Hice algo así 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 De la tierra, si te impida tu corazón Si me pierdas tu beso, mi cielo Mídame la vida y lo guiara tu sufrir No te hayas de amor en los ruejos No te hayas de amor en los ruejos Si me pierdas tu beso, mi cielo Mídame la vida y lo guiara tu sufrir No te hayas de amor en los ruejos 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 Pero siento que me estoy esperando todo Y ese mundo de la vida he seguido Hubo y eres uno que es el día Hubo y eres uno que te lo encuentro Y ese mundo de la vida he seguido Y ese mundo de la vida he seguido Soy de mi amor Y ese mundo de la vida he seguido Como te vayas y de amor Te vengo a un rey Yo te quiero y el gelón sabe de Dios Son tus besos, tus pies y tus sueños Te vengo a un rey Que no digan que a los hijos La meta es que aunque pudieran otra Yo como quiera le voy a pedir otra Yo solo Quiero cantar con él una canción ¿Cómo quieres cantar La Raxiada? ¿Por qué no? Esta canción Yo estaba armando mi primer disco Y mi papá me dice Oye, tengo una canción que yo grabé hace muchos años ¿Qué te parece? Me la cantó Me encantó la canción y salió en el primer disco de Desvelado La grabamos así como Norteña, Ranchera Que ahorita la vamos a cantar La Raxiada Pero es también una canción muy bonita Que se llama ¿Cuándo me dejes llamar? Y dice el beso ¿Qué te parece? ¡Gracias! 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 «Gracias! El rey en sol a ver el rey Pero me quiero luz Cámaros en el rey a ver el rey Cuando dejes llegar El sol que sigue vida dura Se van a oír conmigo Se van a oír conmigo Se van a oír conmigo Cuando te dejes ir a amar RELACIÓN RELACIÓN